A pedido especial de mi amiga Lardilla Presa Me pidió que la presente de una manera distinta Vamos a ver de qué se trata Adelante ¿Cómo, cómo? A ver, tengo un papel acá Me dejó un papel que quiere que la presente Con lo que dice ahí A ver Bueno, yo qué sé, son cosas, son compañeros, hay que darle los gustos A continu... A ver A continuación les presento nada más ni nada menos que la increíble y grandiosa Bueno, no te podés llamar así Bueno, me dice con la cabeza que sí A la increíble y grandiosa Y majestuosa y preciosa No podés poner tanto sí, Ardilla A la increíble y grandiosa y majestuosa Y excelente Y divinura Y la persona que todos más quieren Bueno, Ardilla, me parece un poco Me está haciendo con la mano que siga La persona que todos quieren en la radio El ser más bonito ¿Cómo vas a decirte el ídolo de los niños? ¿Cómo? ¿Sos un atrevido? La ídola de los niños Que es adorada Que tiene su estrella En el Paseo de la Fama en Aguascalientes ¿Tenés una estrella? Bueno Me hace que siga con la mano Me hace así como diciendo Seguí, seguí, seguí Y porque hoy llega la radio Y espera que todos estén felices Va a dar auto ¿Cómo, Ardilla? Esto es una estupidez No me haga presentarla así Por favor Me dice que siga Bueno Les presento nada más Ni nada menos Que a la increíble Y majestuosa Y a la mejor locutor De la radio Aguascalientes Esto es una Por favor, Ardilla Adelante La Ardilla Fresa Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como haciendo una ula Ahora va la canción Va la canción No le aplaudan Es una estupidez ¡Gracias! ¿Qué es esto, Ardilla? ¡No es su show! Estamos en el sexto mandamiento. ¿Qué dice, Ardilla? ¡Ardilla! ¡No es su show! Estás en el sexto mandamiento. ¡Este es nada más ni nada menos! El show de la rica presa Este es el sexto mandamiento Pero no, este es mi rojo Este es mi rojo, no te metas Pero no puede decir que es un show Es que voy a traer un show preparado Es un show dentro de un show Es un show dentro de un show ¿De qué se va a tratar? De que me... No, silencio, por favor Bueno, me hizo presentar, a ver, me manda a callar Bueno, voy a presentarles El show de la rica presa Con nosotros, Ricardo, que oye Pero, va a presentar lo mismo que yo presento Buenas tardes, servilla El condenado lo presenta con más energía que conmigo Buenas tardes, servilla Muy bien, contento de estar aquí en tu programa Muy bien, contento de estar aquí en tu programa Hola Hola, hola, ¿cómo estás? Esperen, esperen Se están presentando No, ya se presentaron ¿Qué es esto? No sé ¿Qué caballo? No tiene sentido ¿A quién más va a presentar? A ver. ¿Qué va a hacer? ¿No me voy a dejar hablar? ¿No me voy a dejar hablar? ¿No me voy a dejar hablar? Bueno, bueno. ¿Dame cuenta de tus buenas intenciones? No. ¿Qué hice? Me estás cumpliendo las cosas del lugar. A ver, ¿a quién más va a presentar? ¡Presenta! ¡Presenta! Buenas tardes. Jack, usted no me traicione. Ni siquiera lo presenté y ya está hablando con... ¿Está hablando con la ardilla? Es que este es el show de la ardilla. ¿Quieren que les haga un chiste? No, no, no me voy a dejar. ¡Más tarde, más tarde! ¡Presenta! 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 ¿Me pueden llamar por teléfono? A ver, bueno. Habilitamos las líneas de teléfono. A ver si alguien quiere hablar en el show de la ardilla presa. Nueve quince ocho dos ocho uno y nueve dieciséis cuarenta y nueve setenta y tres. Los teléfonos para hablar... ¿Cómo le llamás? ¡El show de la ardilla presa! Bueno, adelante. ¡Habilitamos las líneas de teléfono! ¡Este participen! ¡Quiero que la gente... ¡Quiero que la gente escupa! ¡Quiero que la gente erupte en la radio! ¿Qué hacer, ardilla? ¿No le vas a decir a la gente que haga esas cosas tan feas? ¡Ése me hacía mi rollo! ¡Hola! ¿Buena? ¿Con quién hablo? Pepe. Pepe, Pepe, te quiero mucho. Yo también. ¡Bienvenido al show de la ardilla presa! Me encanta tu show. ¡Bien, Pepe! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico, chico, 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 chico! ¿Cómo le va a decir eso a la audiencia? ¡Este es mi audiencia! ¡No se meta! ¡Pepe, Pepe! ¿Sí? ¡Pepe, Pepe, 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 Pepe! ¡Pepe! ¡Te voy a dedicar una canción! ¡Ok! ¡Vamos con la canción para Pepe! ¡Pepe y su canción! ¿Qué es esto? ¡La canción de Pepe! ¡Me encanta esta canción! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Cante, cante, Pepe, cante! ¡Pero este es gay, ¿no? ¡Es una canción homosexual! ¡Sí! ¡Pepe! ¿A usted le gustan estas canciones? ¡Pues, sí! ¿A usted le gustan los hombres? ¡Ah, no! ¡Pepe, Pepe! ¡Se corta la música! ¡Este es un juego de libre expresión! ¡El juego de la red ya no tiene límites! ¡Ah, ok! ¡Usted ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dígalo! ¡Me gustan los hombrecitos! ¡Me gustan los hombrecitos! ¡Ah! ¡Entenderme! ¡Ahora sí! ¿Qué hace Arliza? ¡Estoy comentando la expresión del amor! ¡Qué amor! ¡Sí, eso! ¡Este es mi show! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Ay, cante, cante conmigo! ¡Cante conmigo! ¡No te temeré! ¡Entonces no pienses más! ¡No pienses más! ¡No pienses más! ¡Máye, Pepe! ¡Vuelva a las caderas! ¡Esto es una locura, eh! ¡Gracias, Pepe! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Te quiero! ¡Ya también! ¡Este es Pérez! ¿Qué están haciendo? ¡Me deja hablar! ¡No, no, no! ¡Ya hablo con Pepe! ¡Chao, Pepe! ¡Me deja un Pepe noble! ¡Juanel, noble! ¿Cómo es esto? ¡Dale el teléfono para que me llame! ¡No me mande! ¡Dale el teléfono! ¡No, no, no! ¡Puede ser el teléfono! ¡Puede ser el teléfono! ¡915-8281 y 916-4973! ¡Ay, que quiere hablar con la ardilla! ¡Van el show de la ardilla preta! ¿Qué anda haciendo, ardilla? ¡Miro! ¡Miro! ¡Me corta la música! ¡Trajo una canción que quiero compartir con todos tus padres! ¡Una canción muy bonita! ¡Una canción que no la entiendo! ¡No la entiendo! ¡La estuve analizando todas las 5 de semana! ¡No me salió, no me salió, no me salió! ¡Ele dice así! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Sobre un animal que vuela! ¡Pero increíblemente! ¡Es un gato! ¡O sea, nunca había visto un gato que vuele! ¡El gato volador! No, ¿sabes que está inmundicia de la radio? ¡Oye, oye, oye! ¡Valde conmigo! ¡Valde conmigo! ¡Valde conmigo! ¡Valde conmigo! ¡Es el gato volador! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡El gato volador! ¿Qué hace, ardilla? ¡El gato volador! ¡A la luz! ¡Valde conmigo! ¡Valde! 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 ¡Sí! ¡Hago conmigoana! ¡Hago conmoquito! ¡Hago conmoquito! ¡Hago como ballena! ¡Hago como baja! ¡Pero ustedes lo que quieren! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¿Qué hace con la mano en la naruja? ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¿Cómo nalgadita? ¿Cómo nalgadita? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Te voy a hacer... Te estás buscando que te haga pozole Te estás buscando... Te voy a hacer pozole Tranquilo, tranquilo Tranquilo, gato Te estás siente muy bien Habría que hacer una... Bueno, bueno... Tranquilo, gato Venga, venga Venga, póngase la bolsa Póngase la bolsa de papel Póngase aquí adentro Sí, venga, venga, no le va a pasar nada Enche gato, venga Sí, venga, métase aquí No, no lo voy a hacer pozole Venga, venga Métase en la bolsita No importa, adentro de la bolsita hay aire Hay aire, venga Aquí se queda quietito, quietito, quietito ¿Qué es esto? ¡Esto es un homenaje en el show de la ardilla! Yo que la gente no quiere hablar con ustedes ¡Lámeme! 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 ¡Por favor! ¡Lámeme! A ver, 9158281 ¿Alguien quiere hablar en el show de la ardilla? ¡Nadie me quiere! Sí, la va a ver... 9164973 ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Hola, hola! ¿Por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie me llama? Es que hay que buscar a la audiencia Usted no puede creer que la tiene Bueno, pero... Podría ser... Podría ser que la gente me escuche por cariño O porque soy la ardilla fresa A ver, bueno, usted tiene que pedir ahí Que lo llame A ver, alguien que me llame ¡Hola! ¿Con quién hablo? Con Foyola ¡Hola! Nadie me quiere ¡Ay, claro que sí! Yo sí que quiero y mucho Nadie te gusta el show de la ardilla fresa ¿Qué le gusta mucho? ¿Te gusta mucho? Sí ¡Entonces canta conmigo! Cantar conmigo Poniendo las referencias ¡Y también debemos dekomite que chure! ¡Con suggested y întoch imposed! ¡Otime! ¡Otime! ¡Ha! ¡ taka! ¡rà! ¡Vale! ¡Con consegue a leer! ¡Cliente! ¡ Volle! ¡Mueva la naritita! ¡Mueva la narita! ¡Mueva la narita! ¡Mueva la narita! ¡Mueva los pechitos! ¡Mueva los pechitos! ¡Como Shakira! ¡Como Shakira! ¿Qué está haciendo Ardita? Deje hablar a Fabiola. Fabiola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto es una locura. Tiene llenos de gente acá y vinieron a un animal. ¿Qué voy a hacer con este animal? ¿Cómo animal? ¿Por qué me dicen animal? ¿Por qué me dicen animal? ¿Una que hace el esfuerzo por sentirse dentro de la comunidad? Es muy difícil ser ardilla. ¡Nadie me quiere! ¡Ardilla! ¿Qué? ¿Qué? Yo sí te quiero. ¿En serio? Sí. ¿Sería como una madre para mí? Claro que sí. ¿Podría amamantarme del amor familiar? Sí. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué comienza, pillita? Yo tomo pecho, soy chiquita. ¿Estás chiquita? Sí, sí, yo todavía me amamanto. ¿Lechita? ¿Qué qué? Lechita. ¿Te gusta? Yo tomo lechita porque soy chiquitita y necesito calcio en los huesos. Entonces se la debe comer lechita. Es muy buena la lechita para los huesos. Sí. ¿A ti te gusta la lechita? Madre, ¿ya? ¿A ti te gusta la lechita? A mí sí, me fascina. Ay, qué lindo. ¿A ti gusta más la que un beso? ¿Qué? Mándame un besito. ¿Te puedo mandar un besito cachichurri? ¿Te puedo mandar un besito cachichurri? ¿Te puedo mandar un besito cachichurri? Tienes que poner la boquita así. Sácale trompita, sacale trompita haciendo... ¿Qué? 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 ¿Lo vas a hacer? ¿Hola? Hola. ¿Vas a poner la trompita para que te den un besito cachichurri? Sí, atillita. A ver, que la trompita caga... ¿Te estás lamiendo? Porque yo tengo una lechita chiquitititita. Porque yo necesito... Necesito a alguien que me quiera. Yo sí te quiero. ¿En serio? Sí. ¿Me dejas lamerte la carita? ¿Maldés? ¿Te puedo lamer la carita? Claro que sí, atillita. A ver, ahí voy, ahí voy. ¿Vean? ¿Vean? ¡Ay, estás aladita! Se ve que no se bañó todavía. ¿Vean? 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 ¡Ay! ¡Estamos con chucha, eh! ¡Ay, no es cierto! Gracias, Fabiola, por participar en el show de esta demente. Fabiola, ¿cómo comenzó este lunes? ¿Cómo comenzó el lunes? Muy bien. ¿Cómo ve este mes de octubre? Pues, bueno, está bien. No se imaginen las sorpresas que tenemos en este programa. Así que esperamos que nos siga escuchando y vamos a regalarle algo para Fabiola también, ¿eh? Un beso grande, que tenga buena tarde. Igual, amigo. ¡Hasta luego! Hasta luego. The Morning Show. Vive la radio. Sexto mandamiento. De 8 a 12. The Morning Show. Sexto mandamiento. EO Radio. The Morning Show. Cuarta temporada.